Así como cuando te hablan de un buen vino o de una buena pieza de arte, necesitas saber qué es un juego La Cerda. Vital La Cerda nació en Lisboa en 1967 y tiene una maestría en marketing y publicidad. Cuando hablamos de Vital La Cerda se nos vienen dos cosas a la mente, juegos con mucha temática y también juegos muy pesados. Luego de trabajar por 15 años en una agencia de publicidad como director creativo, director de arte, decide Vital La Cerda empezar con su proyecto de freelancer. Y en el 2006 es completamente independiente y empieza a incursionar en el mundo de los juegos de mesa que siempre han sido su gran pasión. Su primer publicación es algo rara porque en el 2009, en vez de publicar un juego de su propia autoría, empezó publicando una expansión para el juego Age of Steam diseñado por Martin Wallace, en la cual él se encargó de diseñar el mapa de Portugal. Sin embargo, un año después, finalmente publicaría su primer juego de completa autoría y sería uno de sus más famosos, Viños. Viños es un juego elegante y complejo, quizá un poquito más de lo que debería ser, pero en este juego vas a estar a cargo de un viñedo, vas a estar administrando sus recursos, vas a intentar producir vino, te vas a meter a ferias para ganar renombre. El chiste es que quieres ser el dueño de viñedo más prestigioso y adinerado de entre todos los jugadores. Una cosa que se debe resaltar es que el juego está ambientado en su país natal, Portugal, y no va a ser el último de sus juegos que esté ambientado en este país. En el 2012 salió a la luz el juego CO2. Es un juego en el que Vital busca hacer conciencia sobre la contaminación en el medio ambiente y cómo las grandes potencias son las que pueden hacer algo al respecto y al mismo tiempo son las mismas que lo ocasionan. La naturaleza de este juego es competitiva, lo cual de repente no trasladaba bien la temática ya que hacía pensar como que no buscabas no contaminar, sino buscabas contaminar menos que tus oponentes, lo cual pues perdía un poquito el flavor del juego mismo. En estas cosas y mucho más, en el 2018 lanzó CO2 A Second Chance. En este juego se adopta la mecánica cooperativa en el cual todos los jugadores están intentando no contaminar y reducir los gases nocivos del planeta. El juego todavía cuenta con un modo competitivo para los que disfrutaron el primer juego y al mismo tiempo se crea una versión en solitario. En el 2014 saldría Kanban. En lo personal es uno de mis juegos favoritos del diseñador. En este juego nada más tienes un trabajador, el cual vas a ser tú mismo y vas a estar dentro de una fábrica de coches en los cuales vas a pasar por todos los procesos. Desde tomar los diseños, ordenar las piezas, armarlos y probarlos. Y desde luego también capacitarte tú mismo en las diferentes áreas de expertise que proporciona el juego. A final de cada semana productiva estará la posibilidad de entrar a una junta con los directivos, presumir tus logros y tratar de ganar la mayor cantidad de prestigio y puntos de victoria. De nueva cuenta, todos estos juegos que hemos mencionado, tanto CO2 como Kanban como Viños, son juegos con muchísimas reglas y muchísimos engranajes que van entrelazándose. Un año después, su juego más famoso llegaría al mundo. Estamos hablando de su juego mejor rankeado en la BGG y es The Gallerist. Es un juego igual de complejo que los demás que he mencionado, teniendo el sello La Cerda en todo el diseño. Vas a tomar el rol de un promotor de arte y te vas a encargar de estar vendiendo, estar comisionando artistas, promocionándolos, al mismo tiempo teniendo tu propia galería para sacar la mayor cantidad de dinero y prestigio. Y nuevamente, es un juego muy divertido a pesar de su complejidad y todos los mecanismos junto con su temática funcionan como un muy bonito engranaje. En 2017 saldría Lisboa o mejor conocido como el juego de las pelucas. En este juego eres un miembro de la realeza que está intentando trabajar con arquitectos y demás personas para restaurar Lisboa después del terremoto de 1975. Otro juego ambientado en Portugal. Vas a estar haciendo muchísimas cosas en este juego, desde trabajar con los arquitectos para reconstruir, hasta incursionar en el desarrollo económico de la misma ciudad. Pero no olvides desde luego lo más importante del juego, las pelucas. Duda alguna, este año pasado, el 2019, para los que nos están viendo en el futuro, ha sido uno de los años más prolíficos de este diseñador, que tuvo cuatro juegos publicados. Esta es Cape Land, en el cual eres un mafioso donde estás intentando escapar de la ciudad, pero no sin antes tomar todo el dinero que puedas para poder fugarte y tener la gran vida. Dragon Keepers, donde deberás de proteger a los dragones del malvado cazador. Algo distintivo de este juego es que lo diseñó junto con su hija Katarina, quien, en sus propias palabras, es la experta de los dragones y sin ella no hubiera podido diseñar este juego. Rail Wheels on Portugal, aunque no es un juego tal cual, es una expansión, por así decirlo. Es un mapa diseñado por Ovita la Cerda que expande el mundo de Rail Wheels of the World. Enfocándose plenamente en Portugal, Rail Wheels of the World es un juego diseñado por Landover y, otra vez, Martin Wallace. Y, por último, su juego que más llamó la atención en este año, sin duda alguna, fue On Mars, en donde vas a estar desarrollando tu colonia en Marte, en un principio completamente dependiente de la Tierra, pero eventualmente vas a ir desarrollando tecnologías y más cosas que te van a permitir sobrevivir en este planeta. Y, desde luego, viene a comisión de toda la complejidad que un buen la cerda contiene. Una cosa que hay que resaltar muchísimo es que lo mejor que le pudo haber pasado a Ovita la cerda fue haber hecho una relación con Eagle Griffin Games. Ya que esta compañía le ha agregado un toque de lujo a todos los juegos que ha publicado con Vital. Todo este lujo no sirve más que ser la cereza en el pastel de un juego muy bien diseñado. Y, en este año, tiene un programado el relanzamiento de Kanban. Y, aunque yo ya tengo el juego, créanme que se la pasa haciendo a mi ojitos esta nueva versión. Solamente viendo los componentes y el arte, híjole, hace que quiera actualizar mi copia. Los juegos de la cerda, y en general los juegos pesados, son algo que tienes que pensar al revés para poder jugarlos. Es decir, necesitas fijarte la meta. Vamos a poner el ejemplo de Kanban. ¿Dónde vas a estar pensando? ¿Quiero desarrollar un carro? Ok, ¿qué tengo que hacer para eso? Necesito piezas, necesito diseños. Y eso te va a dar una idea de cómo irlo jugando. No son juegos en los que simplemente te puedes sentar y hacer una o dos cosas. Y pensar que eso te va a dar los suficientes puntos de victoria para poder ganar en el juego. Así que, estos juegos te obligan a estar desarrollando estrategias a largo plazo. Y comprometerte a ellas por varios turnos. Y, para mí, esto es donde Vital la Cerda logra triunfar. Donde muchos otros diseñadores de euros pesados fracasan. Y es que no se trata de hacer un juego nada más por poner los mecanismos y conseguir puntos. Sino que, en los juegos de Vital la Cerda, puedes ver esta investigación, esta manera de hilar mecanismos para crear algo cohesivo. Y que puedes desarrollar estrategias solamente entendiendo cómo funciona. Quizá no te vas a aprender todas las reglas de una sentada. Definitivamente no vas a desarrollar el juego más óptimo que puedas en tu primer juego. Pero, con que entiendas la manera en que funcionan los mecanismos y este engranaje del que estoy hablando. Te va a ayudar a que puedas saber qué hacer. El análisis parálisis está cañón en estos juegos, no hay duda alguna. Pero, también aquí es donde la temática ayuda muchísimo. Ya que, entendiendo cómo funcionan ciertas cosas en la vida real. Los puedes ir aplicando en procesos mismos del juego. Todo esto hace que, desde luego, sus juegos no sean para todos. Necesitas tener un gusto por los juegos complejos y, al mismo tiempo, la disposición de tiempo. Que significa aprender las reglas, explicarlas o recibir la explicación. Duda alguna, los juegos de Vital te van a desafiar. Y si este reto crees que es para ti y te llama la atención, pues dale una checada a sus juegos. Estoy casi seguro que vas a encontrar una maravillosa sorpresa en ellos. Y, pues eso es todo. Esperamos les haya gustado este perfil de Vital la Cerda. Un gran diseñador y, personalmente, uno de mis favoritos. Si quieres ver más videos como este, por favor, deja los comentarios. Si quieres que hablemos de algún diseñador en específico, también. No olvides dejar like, activar campanita, seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo y estamos jugando. Y nos estamos viendo en la próxima.